Que me lleve la nostalgia Que me mate el sentimiento Tú renuncias a mis besos No te importa lo que siento Es difícil que te olvides Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva Es más fácil que yo muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir Los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí Donde los hay estirados Así nomás eso Juro a la mano que me cierra Aceptan de violencia Es difícil que te olvides Es difícil que te olvides Es difícil que yo viva Es más fácil que yo muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más de un día quieres vivir Los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí Donde los hay estirados